Tenemos que hacer un partido muy inteligente, si ellos vienen aquí y se nos pararon de muy buena forma, tenemos que saber cómo podemos abrirlos y terminar las jugadas que tengamos, también estar muy atento atrás. Nosotros que nos toca participar en Copa, o a los que nos toca participar en Copa también debe hacerlo de la mejor manera y pues aprovechar todas las oportunidades que nos dé el Profe. La directiva nos ha puesto el objetivo que tenemos que estar en Libertadores el año que viene, ya sea ganando la Liga o ganando la Copa, entonces también es un escaparate para nosotros de mostrarnos, los que no tenemos participación en la Liga, pues que el Profe nos vaya tomando en cuenta poco a poco. Sí, creo que como dice el Profe, el equipo está muy parejo, inicie quien inicie lo puede hacer bien, entonces estamos con la mentalidad todos, no somos veintitantos jugadores que cualquiera puede iniciar, entonces los que estén iniciando pues hay que aprovecharlo para no salir. No, creo que ser inteligentes para traernos los tres puntos más la llave de Atlante, obviamente estar bien parados, pero siendo agresivos como con Creta y bueno, hay que ser intensos. Lo que siempre buscamos es intentar salir a atacar, tenemos un equipo muy rápido, muy vertical y creo que eso es lo importante, lo que nos va a dar y presionar en todos los sectores de la salida y creo que estamos bien para ir a sacar el resultado allá y ganar la serie.